Hola a todos, bienvenidos a la edición central. Mi nombre es Jocelyn. En esta ocasión estaremos hablando y entrevistaremos a una persona que a pesar de tener una discapacidad, ha salido adelante. Adelante con la nota. Marino Salas Salas nació el 29 de diciembre de 1978 en el distrito de Bamparmosa de la provincia de Ucayali del departamento de Loreto. A la edad de un año y dos meses, fue derribado por unos cerdos. A causa de ellos, su cuerpo sufre una descompensación, por lo cual es llevado al hospital, en donde le diagnosticaron con secuela de la poliomielitis. Pero esto no fue un impedimento para que fuera a la primaria. Al transcurrer los años, sus padres, muy preocupados por el futuro de su hijo, deciden ponerlo a realizar actividades tales como coser zapatos, arreglar radios. Pero él se dio cuenta de que esto no era lo que a él le gustaba. A la par, asesía a la iglesia en donde formó un vínculo con las hermanas, quienes a los 11 años lo ayudaron a poder ir a Lima a realizarse operaciones quirúrgicas debido a su condición. Gracias a ello y a la ayuda de un programa televisivo, logra ingresar a la clínica San Juan de Dios, en donde se realiza ocho operaciones, tales como los pies, las rodillas y cadera. Pues éstas estaban dobladas y desviadas. A causa de ello, forma parte de la Teletón en 1991. Después de ello, hace una pausa y regresa a casa, debido a que la última operación de la escoliosis era muy riesgosa a su edad. En 1996 termina la secundaria y en 1997 regresa nuevamente a la clínica San Juan de Dios, con la ayuda de la iglesia para realizarse su última operación, en donde forma un vínculo con Sabina Mauri, quien es su madrina actualmente. Luego de ello, toma la decisión de quedarse en Lima y estudiar una carrera, y con ayuda de su familia y madrina, entra al Mali y luego opta por entrar a la Pre de Bellas Artes. En 1999 postula a la Escuela Bellas Artes, pero no ingresa debido a la extravía de su examen escrito. A causa de lo sucedido, la Escuela Bellas Artes le otorga una beca en la Pre, siendo así que en el 2000 ingresa entre los cinco mejores alumnos en la especialidad de pintura. En el 2006 se graduó obteniendo el segundo lugar en su especialidad. El 5 de abril del 2018 realiza una exposición titulada Laberintos Amazónicos. Actualmente es artista en punto de venta de la línea profesional de Faber Castell, en la tienda Marlene y el Arte, quien tiene más de 20 años de experiencia en el rubro de materiales de arte. Actualmente es artista en punto de venta de la línea profesional de Faber Castell, en la tienda Marlene y el arte de la línea profesional de Faber Castell, en la tienda Marlene y el arte de la línea profesional de Faber Castell. Adicional a ello, tiene una galería llamada El Retrato de Carmela, en donde se exhiben sus cuadros. Hola a todos, en esta oportunidad me encuentro con Marino Salasalas, que nos va a estar contando sobre la influencia de la pintura en su vida. ¿Qué representa la pintura para ti en tu vida? Yo salen para mí realmente la pintura desde un inicio de mi vida, yo he nacido con ese don. Y en la actualidad la pintura para mí representa todo, es dar todo, estar metido en ello, estar pintando siempre, amanecerme pensando en ella. Día un aporte muy importante para la sociedad pensando un cambio, eso representa para mí la pintura en la actualidad. Tengo entendido que muchos artistas firman sus obras con un pseudónimo, ¿tú tienes alguno? Mira, yo en el mundo del arte firmo con un pseudónimo, y el pseudónimo son los iniciales de mi nombre. Mar, de Marino, los dos SS son de mis apellidos Salasalas, entonces yo firmo como Mars, ¿no? Y pongo siempre el año que corresponde. En el mundo de la red social me conocen más como Mars Pampa, ¿no? Pampa porque es el lugar de donde yo vengo, de la selva, Pampa hermosa. Al transcurrir el tiempo, ¿sientes que tu estilo o la técnica que pintabas ha cambiado o se ha mantenido? Mira, mi estilo personal yo creo que ha madurado, ¿no? Cuando yo comienzo a identificarme con alguien que me encantaba mucho, de los estilos y las corrientes de las artes plásticas, estaba muy vinculado con lo que es el surrealismo, como Salvador Dalí, hace deformaciones de las cosas, de los objetos. Así he empezado ya en Bellas Artes, pero al transcurrir los años han pasado y yo me he vuelto un poco mucho más expresivo, mucho más espontáneo, me gana mucho más la emoción, yo pongo los colores. Entonces, este sí es importante, tal vez yo tenga una forma de expresarme, de querer darme esa, pero el espectador quien ve la obra es quien califica, que le provoca, porque el arte es emoción y conmoción. Siempre un artista evoca, evoca y quiere también, ¿no? Sentimiento mayormente. Mayormente, ¿no? Porque se dice que una pintura es la representación de un autorretrato de quien lo ha hecho, o sea, del artista. ¿Una anécdota durante tu carrera como pintor? Uy, tengo muchas anécdotas, pero yo creo que tengo una anécdota muy resaltante, que cuando yo estaba estudiando en Bellas Artes, me fui de vacaciones a la selva. Un grupo de padres de familia pedían que yo dite clase a los chiquitos que estaban ahí, ¿no? Y querían que yo les enseñe a dibujar, todo el pedido no tenía ningún material, ningún lápiz, ningún nada, ¿no? Y resulta que se me ocurrió, y yo siempre lo había hecho desde muchos años atrás, cuando era muy pequeño, les mandé pedir el carbón de la madera quemada, ¿no? Y con eso comenzamos a hacer varios tipos de dibujitos, pero ahora también queríamos pintar. Y ahí hay una planta selvática llamada pilpiri, que tiene una parte esponjosa, como si sale el pelito, se le presiona, y te forma tu pincelito, y con eso comenzamos a pintar. Lo más gracioso fue que de la niña cortamos su cabello y hacemos otro pincel. No tenemos la necesidad de tener siempre los productos a disposición. ¿O que eres autodidacta en crearte tus propias cosas? Uno mismo se puede crear tus instrumentos para poder expresar lo que quieres, ¿no? Donde que vayas. Como los grandes pintores, como Leonardo da Vinci, Bosco, fueron grandes pintores que ellos mismos armaban sus materiales, sus pinceles. No tenían las marcas de obra que tienen. Claro. Y bueno, para finalizar, ¿no? ¿Qué les dirías a las personas que te están mirando en este momento y que tienen tu misma condición y que quieren seguir tu misma carrera o cualquier carrera en general, no? Las cosas pueden ser difíciles, pero no imposibles. Ve a muchas personas discapacitadas que son grandes profesionales, que son al cambio para tu vida. Tú tienes que verlos a estas personas ejemplos para ti. Tú, persona que te sientes mal, que te sientes deprimido, a pesar de tu discapacidad, pero tienes grandes habilidades para tu vida. Eras un gran profesional, no solamente como yo, de que he superado todas estas barreras, que soy pintor, de repente serás un gran abogado, un gran doctor, una gran comunicadora. Tú puedes llegar a ello. Bueno, esto es todo por la entrevista. Gracias de verdad, Marina, por tu tiempo, por la paciencia que has tenido. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias por su sintonía, que tengan un buen día. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Chau, chau.